de la ciudad de la ciudad de Patricio Maldonado, te he visto y contentísimo tengo un invitado, pero brillante, brillante maravilloso, pero ya vamos a presentarlo y ya vamos a conversar con él porque tenemos novedades, tenemos muchas novedades, tenemos por ejemplo todas las personas que se suscriban al canal Patricio Maldonado TV, todas van a participar para el Día de la Madre vamos a regalar 10 carteras vamos a regalar a 10 mamás 10 carteras, una de esas nos podemos generar y regalar un poquito más, pero por el momento son 10 carteras, carteras lilas vamos a la dirección donde usted las puede ir a buscar y si fuera Santiago se las vamos a mandar no dejen de suscribirse, canal Patricio Maldonado TV, usted le hace el link a los programas y ahí queda listita para las fotos, solo participa la gente que esté suscrita ahora viene la publicidad de mis espectáculos no te vaya a caer no te vaya a caer ni mejor ayer atravesó todas las parcelas de el trato de ellos ya, ¿qué pasó? ya, entonces viernes 12 de abril Antofagasta Casino en Yoy 20 horas a las 20 horas monólogo jueves 18 de abril Arica Casino de Arica 20 horas monólogo ¿ustedes saben cómo se llama? Momia Uliá Ike viernes 19 de abril Talca Casino de Talca a las 21 horas monólogo lo mismo Momia Uliá Ike domingo 5 de mayo Viña del Mar Casino en Yoy de Viña del Mar pero no con el monólogo cantando vamos a mire vamos a recordar esos boleros preciosos esos boleros que a usted le hacen recordar el pasado no es malo recordar el pasado nadie tiene derecho a decirle que usted no recuerda su pasado y sobre todo si su pasado es bonito lo basó a la raja con mayor razón lo puede recordar a través de los boleros las entradas ¿dónde? Ticket Plus las entradas no se olviden bueno ahora viene lo bueno también Cristian de la Fuente un hombre espectacular yo lo encuentro que es un muchacho estupendo físicamente le embarró nació en marzo de 1974 estudió en el Grace School estudió ingeniería civil en la Universidad de Chile hoy también es capitán de la Fuerza Aérea no le puedo creer todas las cosas y aparte de todo esto es un actor maravilloso le ha pegado el palo al gato enormemente yo yo sé que cuando lo presentamos y todos muchos van a decir a que a que pero el que puede y el que no aplaude bienvenido mi querido amigo Cristian de la Fuente muchas gracias por aceptar nuestra invitación muchas gracias voy a subir la lucecita aquí un poquitito mira que tengo mi lua aquí eso muchas gracias ahí estoy mira como te aplaudan mira como te pude el pueblo cuéntame 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 mi mamá ya no está conmigo pero agradecerle al cielo yo estudiaba en el colegio San Gabriel antes no antes sí antes pero mi mamá cuando mi papá le empezó a ir un poco mejor porque mi papá tuvo fue empresario le fue bien le fue mal le dijo tenemos que cambiar a Cristian de colegio y yo quiero que el mayor colegio donde pueda aprender inglés aunque eso sea un esfuerzo económico lo tenemos que hacer y ahí me cambiaron en sexto al Grange y gracias a eso porque mi mamá siempre decía que yo trabajara en lo que en lo que pudiera trabajar si sabía inglés siempre iba a tener la posibilidad de que me fuera mejor y te voy a decir algo mira lo que es la vida gracias a mi madre hay que hay que decirles exacto esto es el Grange el el director o el Cristian del Grange Mr. Eason instaló un colegio acá en Casablanca con la Miss Cristian su señora ¿verdad? su director se fueron para allá instalaron un colegio ahí estudió mi hijo un perrito y por esa razón claro mi hijo domina el idioma como si fuese él es ciudadano canadiense a rabís del idioma ah mira tú que bueno con Mr. Eason claro que bien si uno o sea es difícil es difícil pero si uno tiene la posibilidad de poder aprender un idioma te ayuda mucho porque se te expanden las posibilidades de trabajo después del futuro no y sobre todo para ti pues como actor si no fuera mi mamá no me hubiera venido a Estados Unidos o sea ahora ahora estoy en México pero no me hubiera ido a Estados Unidos exactamente cuéntame una cosa a ver por qué quería que mientras estaba ahí en la presentación se me ocurrió algo porque ya que viene el mes de la madre y yo y yo quise mucho a mi madre y le debo mucho a mi madre me gustaría tú ibas a regalar unas carteras sí pero me gustaría regalarte un vuelo sobre Santiago en helicóptero para una de las ganadoras y yo la llevo a pasear ah no no yo soy mamá también yo soy mamá también yo también bueno va y tú tú y la ganadora oye no yo no tengo que es súper es súper lindo porque es un paseo súper bonito aplaudan ya piquilla todas las mujeres que quieran participar y hombre porque de repente quieren participar los hombres en qué sentido yo quiero que mi mamá vaya yo quiero que mi mamá no se gane yo quiero que mi hermana que ha sido como una madre para mí se gane este premio lo va a llevar a dar una vuelta por Santiago el único no cristal de la fuente señora no es cualquier cosa así que vamos suscribiendo ahora en este instante y para hacer el concurso te lo agradezco amigo mío cuénteme una cosa estudias ingeniería civil pero la actuación ¿por qué? ¿por qué llegas decides dejar todo por la actuación? ¿hay alguien en tu genética? ¿alguien en tu familia? yo siempre yo siempre quise actuar siempre siempre desde chico me acuerdo cuando vi la guerra de las galaxias jugué me hice una como una nave espacial de cartón con un amigo y yo era Luke Skywalker y mi amigo era Han Solo y pasaba horas viajando olvídate la cantidad de planetas que viajé en mi imaginación y encontré que era maravilloso eso esa posibilidad que tenemos los niños porque los niños son los mejores actores juegan al papá a la mamá al policía al ladrón siempre haciendo personajes y dije qué lindo sería hacer de esto que estoy haciendo ahora como niño como un juego hacerlo en mi profesión y siempre quise actuar mi papá me dijo no estás loco no puedes actuar te vas a morir de hambre todos los actores se mueren de hambre tú tienes que estudiar algo y cuando estudies algo y tengas tu tu diploma tu cartón como decían nuestros padres ahí haz lo que quieras entonces entré a estudiar construcción civil a la universidad católica y yo siempre supe yo siempre supe que mi papá se iba a morir joven cuando yo estuviera joven siempre lo supe ¿a qué va a morir tu papá? mi papá murió en los 64 años y yo tenía 22 y yo siempre lo supe desde chico entonces un día dije no voy a alcanzar a terminar de estudiar y poder trabajar como actor porque mi papá se me va a morir antes y ahí fue cuando dije ok no voy a esperar más es lo que yo quiero hacer y además tenía que empezar a trabajar porque gracias a eso después cuando mi papá muere yo puedo trabajar y con eso vivimos con mi mamá hasta que mi mamá murió porque mi mamá también dejó de trabajar ahí y y gracias a Dios por esas cosas del destino llegué a Canal 13 y ahí empecé a trabajar porque dije no voy a postergar más mi sueño si lo quiero hacer a veces somos un poquito egocéntricos y y y creemos que hay un mañana que viene seguro y no siempre viene por eso yo siempre trato de no postergar los sueños de hacer las cosas cuando cuando hay que hacerlas y cuando y cuando tenemos las ganas la energía y la salud cuéntame una cosa Cristian a ver llega pero primero vamos a partir por Chile ha empezado estudiado teatro me imagino que estudiado teatro no lo sé no no entré entré a Canal 13 y en Canal 13 hicieron un un taller de actuación con con Ramón Núñez con Hugo Miller con una serie de profesores de la católica hicieron un taller de actuación que estuvimos dos años entonces en la mañana estudiamos y en la tarde grabábamos que es parecido a lo que aquí en México dice el SEA en Televisa que es como vas trabajando mientras vas estudiando en parte es haciendo teleseries si no me equivoco haces una teleseries para entrar porque primero fuiste digamos ganaste un premio como un cabro encachado digamos como si lo que pasa es que yo yo trataba trataba de ver cómo llegar a la televisión entonces dije había un programa de la Andrea Tienza que se llamaba Super Mino y fui y dije voy a ir a este programa ahí alguien me va a descubrir y voy a ser como el sueño ese que te descubren que al único que yo conozco que le ha pasado fue Luciano Cruzcoque Luciano Cruzcoque estaba tocando en un bar y llegó Ricardo Vicuña director de teleserie y le dijo tú quiero que seas el protagonista de mi nueva teleserie el único que conozco que le pasó eso todo lo otro tuvimos que hacer audiciones pasar por un millón y yo dije gana este programa estoy listo me va a llegar el contrato mañana no me llegó nada y ahí empecé a darme a preguntar quién conocía a alguien en Canal 13 y mi mamá nuevamente había sido compañera de colegio de Oscar Rodríguez de Oscar Rodríguez ya director de entonces me consigue me consigue una una reunión con él y él justo había terminado él había terminado de hacer Marrón Glacé en esa época entonces eran tres directores y se turnaban y se rotaban y entonces le faltaba mucho tiempo para que le tocara hacer otro trabajo y vine caminando Christian Mason y me ve y ahí Christian Mason me dicen ¿y tú qué estás haciendo acá? no, es que vine y eres actor y yo no porque estaba estudiando construcción y me dice ¿pero cómo? si estás aquí sí, pero es que quiero actuar me dice ven una audición mañana y ahí fui ¿cuál fue tu primera teleserie en Chile? ¿cómo llegas a la teleserie? Champaña y el personaje se llamaba Tadeo Tadeo Macmillan ¿cómo reaccionaba? porque hoy día ya no hay problema que tú no seas actor profesional porque antiguamente no si tú eres universitario que atroz qué horror yo no compartía claro era terrible bueno yo tuve serias críticas cuando hice la teleserie con Fernando González estaba Lucho Jara estaba chico de cara de mañana con Sergio Alguirre con Alfredo Castro con buenos actores con la Norma Ortiz y es que a la mano Maldonado no es actriz ¿estás equivocado? yo había estudiado estaba estudiando teatro con Fernando González entonces era no porque no universitaria no la cuestión era pegarte porque los actores siempre han sido así ¿cómo te pasó a ti? te hicieron te hicieron bullying ¿qué pasó contigo? no fue heavy fue ahí le puse un poquito más de nuevo fue heavy porque me acuerdo que hubo hubo una portada en el weekend que decía modelos trabajando de actores es lo mismo que carniceros trabajando de médico nunca me voy a olvidar Vicente Sabatino ¿qué tal? qué impresionante así de general claro porque fíjate que eso afortunadamente ya se ha terminado bastante este asunto hoy día ya se cumplió un influencer lo que da lo mismo cantantes raperos hacen películas cualquier aquí la cosa es la condición si tú tienes condiciones para actor o tienes condiciones para ser cantante o músico no tienes que pasar por la universidad porque hay actores mejor que se devuelvan para que les devuelvan la plata porque los estafaron porque estamos con la escena pésimos actores pésimos actrices entonces eso eso está permitido pero ya hoy día ya ha decantado bueno yo llevo yo llevo 32 años trabajando en la actuación gracias a Dios toco espera toco madre este es madre ahí está gracias a Dios trabajando de la actuación y he podido vivir gracias a la actuación y bueno hay gente que a uno le puede gustar a alguno no le puede gustar a otro pero da lo mismo por lo menos en 32 años sigo trabajando lo mismo y gracias a Dios tengo proyectos futuros para seguir en esto yo estaba viendo una fotografía que me gustaría que Juanito la pusiera me llamó mucho la atención la cantidad de artistas que hay ahí absoluta o no no esa foto no me ponga esa foto que yo no estoy nada muerta vieja estaré pero no estoy muerta mira don Vicente Fernández que gran favor hizo don Vicente Fernández tú sabes que ese traje que usó don Vicente Fernández que está ahí don Vicente Fernández trabajó en muchas en muchas películas pero no había trabajado en una teleserie nunca y él veía esa teleserie que hicimos con Silvia que se llamaba Amor Brevió le gustó y dijo que quería ser un personaje y hizo un personaje pequeñito que yo le llevaba serenata al personaje de Silvia y cuando termina de grabar él se saca ese traje me lo firma y me lo regala y después me dice cuando tu personaje porque a él no le gustaba mucho como me vestían porque decía que no era un verdadero chavo entonces me dice cuando tú te cases en la serie o sea en la novela yo quiero hacerte el traje entonces tú te vienes a mi rancho en Guadalajara mi sastre te va a tomar las medidas y yo te voy a dar toda la charrería de plata para ponerle en los pantalones me hicieron un traje de charro con toda la charrería de plata con el logo de Vicente Fernández muy maravilloso así que a don Vicente le mando el beso más grande del planeta porque ha sido una persona maravillosa y que me ayudó y me quiso mucho un gran caballero al cual yo tuve el gran placer de conocerlo en Panamá y ¿qué es lo que pasó con ese traje? ahí lo tengo tengo los dos tengo el que usé para casarme que lo tengo guardado y tengo el de don Vicente Fernández guardado ahí estás con esta actriz ¿cómo se llama? se me olvidó el nombre de la actriz oh mierda ya pero pero famosa esta mujer pues famosa 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 bueno pones la fotografía Juanito que vimos esta es la última que más o menos ahí está oye pero ahí estás con con personajes anda nombrándolos Cristiano bueno eso eso fue para para una reunión que hizo Warner Brothers de un lanzamiento en Las Vegas eh y hicimos ese ese lanzamiento en Las Vegas donde todas las películas de Warner Brothers que se estrenaban fuimos y ahí bueno estamos con lo que hicimos Driven que está está Sly está Keith Partou está Dill Schwager al lado mío está Steven Seagal abajo está Travolta está Chris Rock Denzel Washington eh Clint Eastwood eh bueno hay varios hay otros nombres ¿cómo se llama la actriz mulata que está acá? ¿cómo se llama la actriz mulata? Halle Berry Halle Berry espectacular espectacular yo le vi una película a esa mujer que no lo veo quería entrar a la película a la pantalla y piteármela te lo juro porque la odié durante toda la película muy muy buena actriz ¿qué siente un chileno? oye perdón perdón hay un dicho en inglés que es brain fart cuando en el cerebro uno se le va Carmen Salina Carmen Salina ¿la Carmen Salina? sí es que además me adoptó como su hijo le pido disculpas pero pero tuve un un brain fart bueno a todos nos pasa Cristian cuéntame ¿qué siente un chileno? son los 50 años Pati ya cumplí 50 años estoy viejo ¿a dónde la viste? ¿a dónde la viste? está ahí en la mejor edad cabrón está ahí en la mejor edad ya vamos a llegar a eso cuéntame una cosa ¿qué siente un chileno como tú? que aquí no fue bien criticado como típico chileno porque nuestro pueblo como te contaba yo yo amo mucho este país muchísimo lo quiero tanto tanto pero hay cosas que uno tiene que decir que son la realidad el pueblo chileno es muy desagradecido con el artista nacional a ver también hay compañeros de trabajo yo tenía yo tenía compañeros de trabajo que una vez salió una crítica mala mía en una en una teleserie y una compañera de trabajo se dedicó a recortar la crítica y a pegarla en el mural de maquillaje para que todos lo vieran y yo me sintiera del culo entonces yo no lo pasé bien por eso por eso pero lo agradezco fíjate porque por supuesto yo viendo viendo en perspectiva hacia atrás en la vida en general no hay nada malo todo lo que nos pasa uno lo percibe en ese momento como algo malo pero son grandes regalos de la vida que a veces nos sacan de nuestra zona de confort porque no son enseñanzas son enseñanzas exacto y ahí yo dije yo no voy a seguir trabajando en este país voy a agarrar mi maleta y me voy a ir si eso no hubiera pasado yo no hubiera ido por eso después yo volví a trabajar con esa actriz muchos años después y le agradecí y le dije gracias gracias por lo que hiciste ¿qué te contestó esa yegua? nada me dijo no en realidad no fascinaba pero de verdad yo de verdad estoy en un momento de mi vida en donde puede haber gente que tenga problemas conmigo está bien pero yo ya no tengo problemas con nadie no tengo no tengo deudas pendientes no tengo rabias guardadas no tengo quiero quiero estos ya pasé mi primera etapa obviamente la otra va a ser más corta pero no creo que llegue a 100 pero quiero quiero mejorar aprender de los errores vivir mejor vivir más liviano el otro día ponía una foto con unas maletas de uno uno trabaja como enfermo y compra estupideces que no sirven para nada y y llena la casa de cuadros de cosas que el día de mañana uno se muda y agarráis lo que te caben en tres maletas con suerte y chao y eso es y tu vida es tres maletas y después es dos y va a llegar el día en que mi vida quizás va a ser una maleta y al final mi vida va a ser una caja de madera en donde voy a estar ahí nos vamos cada vez achicando y simplificando más yo creo que ese es el trabajo que quiero hacer y que y para eso no tengo que encargar mi mochila ni rabia ni nada yo estoy de acuerdo contigo y me alegro esa esa forma de pensar pero yo voy a seguir en el cuento de que te digo que creo que nuestro chilito es una maravilla pero el público no digo todo porque hay que dejar la película el público no es como el público peruano no es como el público mexicano México México es un país el artista el artista envejece y sigue la gente hay un conocimiento aquí cuando se le agradece cuando se murió y ahí vienen las flores y las pergoleras le tiran las chalevato bien me entusiasmemos se trae un paño tiro 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 con el computador le tiran flores y vienen los llantos que te vamos a recordar siempre al día siguiente ya no se acordó nadie ¿por qué esperar que muera un artista? hay una toalla hijo vas a ocupar perdona perdona que se me dio vuelta un paso que está al lado del computador vaya te digo un paño de cocina vaya 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 resultado me gusta el público mexicano me gusta el público peruano porque son tan pero tan pero tan tan apegados a sus raíces a sus costumbres a su gente tú le preguntas a un muchacho joven ¿quién es Vicente Fernández? sabe perfectamente bien tú le preguntas oye todavía hay un gran recuerdo por los ángeles negros en México como Cristian todavía hay un gran recuerdo por los ángeles negros todo allá es es que no te llamo la toalla es increíble por todos por no y no solo y no solo la la música el deporte aquí Fabián está Iván Zamorano en el fútbol Beto Cuevas Beto Cuevas en la música son queridos amados respetados es es realmente maravilloso y bueno qué decir los mexicanos además con con sus propios artistas pero también México tiene esto muy lindo que recibe al extranjero muy bien en Chile también en Chile también recibimos al al extranjero bien a veces somos medio duros con nuestros propios paisanos a ver vamos a te limpiaron todo o no te limpiaron aquí no hay que retar perdóname la expresión pero traen traen servilletitas para limpiar de Omar Sascoba que dejé cuando hay toallas en la cocina oye vamos a hablar como te dije de de todo un poco cómo llegas a la fuerza aérea por qué cuál es tu cuál es tu contacto con la fuerza aérea por qué te conviertes en un en un aviático bueno yo yo siempre siempre quise quise volar nosotros como como seres humanos podemos nadar correr caminar pero no no podemos volar y y la experiencia de volar de ver la tierra desde el aire es algo maravilloso que cuando volé la primera vez me enamoré le dije a mi papá que quería ser piloto y me dijo bueno cuando trabajes y te puedas pagar el curso de piloto te lo pagas con lo que gané en canal 13 mis primeros trabajos fue lo primero que hice y saqué mi licencia piloto y mi padrino el hermano de mi papá José de la Fuente quien llegó a ser general de la fuerza aérea de Chile y fue mi padrino yo siempre lo veía de chico con el uniforme y el uniforme de la fuerza aérea a mí me encanta es para mí era como de superhéroe y yo lo veía de chico y decía hoy me hubiera gustado haber sido oficial de la fuerza aérea el problema que me gustaba más actuar y cuando supe que la fuerza aérea tenía un programa de oficiales de reserva en donde uno hacía un curso y podía entrar a la fuerza aérea como oficial de reserva lo hice hice el entrenamiento que fue un año y después de eso me gradué de alférez y después fui ascendiendo a subteniente teniente capitán y ahora este año me toca ascender a comandante aquí hay mucha gente que dice Cristian ¿cómo llega a ser capitán? o sea cuando te hemos visto desfilar o cuando te hemos visto estar en el aire en esos aviones tan tan ay que terrible yo no se me ocurriría subirme y pasa cuando son viene la parada militar es impresionante Cristian es una maravilla verlo que como 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 pasan como hacen piruetas como bueno yo yo cuando cuando vuelo con los arcones vuelo de copiloto y dejarlo claro porque después dicen Cristian vuelo yo soy piloto y vuelo y vuelo mi avión y yo tengo un avión de probacia y vuelo no uso no uso los aviones del del estado ni de la fuerza aérea para el beneficio propio yo vuelo mi avión pero en la fuerza aérea yo trabajo en las relaciones públicas de los arcones si bien vuelo con ellos como copiloto yo trabajo en todas las relaciones públicas de la escuadrilla acrobacia halcones que tiene como objetivo acercar la civilidad a la fuerza aérea acercarla a la institución esa fue la razón de la creación del team acrobático de la escuadrilla halcones y con ello yo trabajo en esa instancia entonces también cuando yo he volado la parada militar que lo he hecho muchas veces más de diez veces lo hago siempre en la calidad de copiloto en el avión al mando de otro piloto pasamos ahora a la parte sentimental se casa cristal de la fuerza pero tengo entendido a lo mejor voy a meter las patas pero tengo entendido que francisca garcía de odor fue por la tuya o idea mía si fue muy por la ¿por qué? que lo dije lo dije porque una vez conversando con las patitas de canario que yo le decía y la tal flacuchenta le puse patitas de canario y ahí que me enteré pero era una cosa muy digamos no no un chisme ni un cuento no 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 le dije chiqui y ella le dije eso te gusta el buen filete niña no tenía ni idea yo y ella me contó pero muy buena onda no es mala onda ni mucho menos con la Fran con la Fran sí pololeamos y además con la Fran yo pololeé en una en una etapa bien complicada de mi vida y siempre lo he dicho públicamente yo me puse a pololear con la Fran justo cuando mi papá muere ya y ella fue un apoyo súper grande en mi vida para cuando a mí se me vino el mundo abajo para para la Fran es escorpión es dura es va para adelante tiene tiene una fuerza muy grande y también cuando a mí me pasó todo esto que tuve la mala experiencia en la teleserie por el bullying y por todo esto ella fue me dijo dale adelante vándate para afuera te va a ir bien siempre siempre me apoyó mucho y siempre yo he estado muy agradecido de la Fran porque porque le debo mucho en el apoyo que ella me dio como pareja en ese momento es muy agradable la Fran muy agradable que te lo digo mucho cariño lo que pasa que la Fran la Fran y el personaje que hace en la televisión son dos cosas distintas la Fran es actriz y la dama de hierro y esta personaje es un personaje es un personaje la verdadera Fran bueno tiene eso como te decía del escorpión que es dura pero también el escorpión es un signo de agua y tiene tiene también toda esa sensibilidad que es propia de todos los signos regidos por agua Cristian de la Fran en casa ¿cuánto duró tu matrimonio exactamente? entonces tengo que preguntar pero yo te lo pregunto como espectáculo ni como farándula solo te pregunto ¿cuánto tiempo duró un casado usted con Angélica? bueno seguimos legalmente casados y hasta que seguimos legalmente casados estamos obviamente separados pero pero nosotros nos casamos el 2002 el 5 de enero del 2002 por lo tanto hubiésemos cumplido 22 años este enero 22 años a ver de repente se piensa que la separación es para siempre no fíjate que no o sea yo acabamos acabamos de hablar acabamos de hablar que que no podemos esperar a mañana para cumplir nuestros sueños porque no sabemos si el mañana va a venir el que tenga una bolita de cristal y sepa que viene mañana y que va a pasar mañana sería millonario por eso yo he aprendido a vivir como te decía un día a la vez he aprendido a a tratar de mejorar si estamos estamos en esta vida para evolucionar para crecer para avanzar a veces a veces avanzamos por decisión propia o por errores o por razones o por errores como dice nuestro escudo nacional por la razón o la fuerza y a mí a veces he tenido cambios en mi vida que han sido por la razón u otros que han sido a la fuerza y en ese sentido es lindo el lindo poder poder mirar atrás y saber que si bien uno no hizo las cosas de la mejor forma obviamente tener el arrepentimiento pero decir perfecto no ha muerto nadie y voy a tratar de menturar y seguir adelante por por ser mejor por mejorar cristian ¿estás solo o tienes pareja? no, solo solito no, por favor muchachas del mundo no puede estar este hombre solo pasando las noches es imposible yo creo que hay un tiempo cristian en el cual es muy bueno tomarse una pausa lo cierto para para no volver a cometer un error para no volver a caer o sea digamos ya a los 50 años ya no es lo mismo que a los 20 a los 50 ya se meditan más las cosas ya se piensa más y encontrar la otra mitad en la vida es así no tiene a ver yo siempre pongo el ejemplo a mi marido hasta cuando esto me pone de ejemplo yo soy la cuarta mujer de mi marido la cuarta mujer casado se casó 4 veces yo fui la última tú rompiste la regla aunque la tercera es la vacía 38 años fíjate que nosotros nos separamos cristian estuvimos 3 años 3 años separados y fuimos amantes a los 3 años junto a que lo pasé bien Cristian lo pasaba bien que la crezca y para qué te casaste y estamos juntos otra vez y envejeciendo juntos disfrutando de los nietos disfrutando de nuestros hijos que ya crecieron que son nuestras familias entonces por eso digo no siempre se dice que para siempre de repente viene un y se puede puede ser pero lo más importante es que tú estés tranquilo estés para que puedas encontrar digamos porque no creo que vayas a terminar solo pasando un parro por un parque no te veo así no porque no no traje el palito con el parque traje los maletos pero pero ahí voy es verdad no hay algo que tenga pensado en este momento creo que como lo decía el otro día que me preguntaron creo que que también hay épocas y hay tiempos en donde hay que sanar y hay que y hay que sanar todos o sea obviamente partir por uno pero también sanar a personas que uno le hizo daño sin querer hacer daño de por un error por entonces yo creo que eso es lo más importante estar bien sanar seguir adelante a ver una pregunta a lo mejor un poco imprudente pero el otro día escuché un programa mexicano si no me equivoco de una actriz con la cual salió una fotografía un poco reclamando no sé qué cosa un conflicto porque a ver voy a dar mi opinión en forma personal este último periodo han estado apareciendo denuncias yo no quiero decir que sean falsas o que sean verdad porque no me consta no estoy ahí metida en el cuento pero han aparecido denuncias bastante delicadas respecto por ejemplo a que está en campo el cual está en un queso del corte un buque acusado por la hija de la de la de la de Girolamo de abuso sexual el problema más grave es que la familia y los hijos incluyendo al hijo de Cristian votó contra el Cristian y está a favor de la hermana hoy día me entero llegan las noticias que Gonzalo Valenzuela está acusado por una mujer bastante grande de abuso sexual y hoy día me entero que en un en un famoso café Starbucks tú tienes que dar el nombre cuando vas a tomar un café y te le preguntan ¿cómo se llama usted? y tú le dices Patricia y él le pone al vale Patricia Bonita eso fue todo y la muchacha lo acusa de acoso se siente se siente que fue acosada con el haber después perdóname la expresión yo no puedo dejar de hablar como yo hablo chacho bueno para la hueá ¿cómo me voy a llamar a carabinero porque te dijeron bolita está loca no sabía eso es lindo que te digan que te digan bolita mira espérate se lo ha terminado mira y aparecen todas estas feministas no te lo digan ni una hueá que hacer porque no tienen ni una hueá que hacer y aparecen enfrente que lo echen acosador y el tipo perdió la pega por haber puesto Patricia Bonita pero ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está ocurriendo? yo vuelvo a repetir cuando una persona ha sido abusada sexualmente con padres debe debe denunciar pero no te vaya chacho papá o sea porque le pusieron bonita al vale la vida llamó a todo el mundo todo Chile no eso es un show entonces me pregunta ¿qué te ha molestado? ¿te ha traído consecuencias esto de esta niña que habla que tú le diste un beso y que ella no quería no sé cómo es no es algo yo nunca he sido acusado gracias a Dios de nada por el estilo sino que que por por lo que entendí mi compañera de trabajo sintió que yo le había hecho bullying que en un trabajo pero son cosas completamente distintas y no fue así para mí fue un proyecto un proyecto diferente en donde por primera vez mis 30 años de actuación trabajé con con una con una actriz que era una doble de cuerpo o sea cuando hacíamos una escena de un beso se cortaba se cambiaba y entraba otra actriz y eso para mí fue incómodo fue extraño o sea si ella si ella sintió que esa incomodidad fue interpretada como como un bullying obviamente o sea lo acabamos de hablar hace 5 minutos yo sufrí bullying trabajando sufrí bullying jamás haría algo así lo que pasa que fue fue incómodo y en ese sentido yo jamás y si ella lo sintió obviamente sería el primero en pedirle disculpas porque no es la idea jamás jamás yo haría algo así o sea no no lo que pasa es que a veces uno puede decir algo o hacer algo y es interpretado de otra forma entonces en ese sentido jamás no me he encontrado con ella y cuando la veo obviamente hablaré con ella y lo veré pero estamos hablando de temas completamente distintos bueno yo como te digo yo vi yo vi lo que ella dijo y que no sé todavía lo que voy a tomar si voy a tomar abogado yo dije de repente también no nos olvidemos que hay parte del espectáculo pues que les gusta el show aparecer en cámara eso significa más trabajo etcétera bueno yo no sé qué va a pasar en el caso de de Cristian Campos que lo encuentro espantoso porque también hay una familia que se destruye qué es lo que va a pasar con Gonzalo Valenzuela porque la mujer dice sí yo quiero denunciar es una mujer grande qué es lo que va a pasar con esta tipa que dice me sentió bueno a lo mejor era tan fea que a lo mejor que pensó que el caballero la agarró para el tandeo y le puso bonita cuando era fea pero qué le está pasando a cierto grupo de mujeres no entiendo vuelvo a insistir porque yo no quede en el aire cuando una persona sobre todo adolescente sobre todo niño es abusado debe ser denunciado en el minuto de acuerdo tiene que pagar lo que pasa es que también también ahí creo que hay un problema que a veces en el minuto es difícil porque hay trauma hay impedimentos no está la valentía para hacerlo entonces es algo es algo que estoy completamente de acuerdo contigo ahora tú tienes una hija de 22 años ¿ya qué edad tiene tu hija? no, 19 19 no le suban cumple 20 cumple 20 este año 20 años ¿cómo te llevas con ella? ¿cómo es tu relación como papá? bueno para mí Laura es el mejor regalo que he tenido en mi vida es la bendición más grande que la vida me dio y ¿qué te digo? es mis ojos mi razón de vivir es la razón por la que hago todo lo que hago la amo de sobremanera y obviamente es duro es duro estar lejos de ella pero nos vamos nos vemos siempre seguidos al papá siempre le ha tocado viajar para trabajar yo siempre he tenido que trabajar fuera de Chile entonces siempre encontramos la forma de estar muy conectados hablamos mucho la semana pasada nos fuimos de viaje los dos de verdad es la hija o sea viene de cerca la recomendación pero es la hija perfecta o sea cuando hay papás que me dicen oh mi hijo es la edad del pavo la adolescencia la Laura nada o sea es de verdad una maravilla y ahí tengo que que también darle mérito a quien lo merece la Angélica es una mamá increíble o sea yo creo que el mejor trabajo que hicimos los dos lejos fue criar a Laura bueno tú pasaste por un momento muy complicado respecto a un asalto que fue muy violento y de eso te quiero hablar ahora porque yo me imagino que aunque usted ya que usted está radicando en México y todo seguramente ves algunas noticias desde Chile pero ¿qué te pasa a ti? le preguntaba a Alberto Plaza ayer un encanto de hombre también ¿qué te pasa cuando ves noticias de Chile y ves esta barbaridad que está pasando hoy día con los asaltos secuestros ayer encontraron a tres en alto auspicio a tres amarrados torturados y muertos antes de ayer una mujer agarró a otro y la apuñaló hasta que se cansó el mismo día o en la mañana una mujer agarró a balazo le quitó el revólver a un guardia y agarró a balazo en la feria exactamente lo voy a ir ¿qué te pasa a ti cuando tú ves la violencia desatada en nuestro país? a ver no voy a meterme en política porque cada vez que me meto en política después salgo tranquilado pero pero es difícil es difícil que un gobierno que siempre estuvo en contra de carabineros que siempre que decían que iban a a orinarse en un casco militar que salían a protestar que usaban la violencia como método de protesta pueda controlar un país entonces yo creo que es triste es triste ver que que al final del día la gente vive cada vez más insegura porque uno puede tratar de arreglar la economía de arreglar la salud pero si no hay seguridad si la gente no tiene la seguridad de salir a su casa a trabajar en donde los criminales y los delincuentes están libres en la calle y la gente cada vez se está poniendo más rejas rejas en las plazas rejas en las casas la gente ya no sale estamos viviendo lamentablemente en el mundo al revés y y hay cosas que no se hablan porque porque es duro es duro a veces tener que que criticar y si uno a veces dice las cosas como son y hay gente que le molesta te tratan de cancelar todos tenemos derecho a opinar no solamente un lado no porque si tiene dos caras y estoy de acuerdo pero por ejemplo si tú piensas distinto que alguien pensate distinto que alguien pero hay un grupo de personas que si tú piensas distinto que ellos te cancelan y se tiran en contra tuyo y te dicen cosas y te atacan y te denigran y te tiran para abajo entonces es complicado porque porque si bien queremos vivir en un mundo libre en donde todos tengamos la la igualdad de expresión y todo no es igual para todos lados no es así claro que no es igual pero pero claro que no es igual pues Christian como no lo voy a saber yo como no lo voy a saber yo por eso aquí me dio un ferretero pero yo jamás voy a bajar los brazos nunca en la vida me voy a morir pensando lo mismo y me voy a morir diciendo lo mismo entonces yo creo que cada persona tiene derecho a opinar así se le venga la gente encima porque no puede nadie tiene derecho a coartar tu nivel de expresión nadie tiene derecho no es que Christian no puede hablar no si puede hablar es una persona pensante tiene derecho a decir lo que piensa como lo dijo Pablo Herrera el otro día y que quedó en escobas pero la mitad de las tres cuartas partes de Chile está con Pablo Herrera las tres cuartas partes por no decirte el 85% no hay el problema el problema que el otro 15 o el otro 20 son como 5 monedas en una alcancía vacía hacen mucho ruido y ahí está y ahí está y ahí está el miedo a la cancelación porque me acuerdo cuando yo yo trabajé activamente en la campaña en la campaña del rechazo ya correcto por eso te estaba preguntando exacto y y llamé a muchos compañeros que de trabajo y a y a deportistas y cantantes y actores que yo sabía que pensaban igual que yo y ninguno se atrevió a hablar ninguno o sea hay muchos que piensan por algo el 62% del país votó 62 ahora si tuviera que votar es el 80 lo que claro lo que muestra que hay una gran mayoría que pensaba igual pero que no quería y no podía hablar por el miedo a la cancelación y creo que eso que eso es muy duro el otro día el otro día vi que Belén Soto hablaba sobre cómo ella por venir a México y hablar un poquitito más neutral en una entrevista porque si tú en una entrevista en México te ponía a hablar no si es que yo estaba aquí en la cuestión estuvo sobre entonces yo nadie te entiende entonces ella por hablar más neutral le empezaron a atacar por las redes sociales ¿qué estamos pensando? si algo no te gusta no te molesta déjalos tranquilos pero tenemos eso de que de esta teoría de la cancelación o sea en vez de hablar qué lindo que ella esté triunfando en México que esté abriendo un nuevo mercado que esté haciendo cosas estamos preocupados de que habla más neutral que además es algo que todos deberían hacer porque si en Chile todos hablaran más neutral las teleseries chilenas se exportarían y no las volverían a hacer las mismas teleseries con actores mexicanos o sea ¿sabes lo que pasa? que las redes sociales son maravillosas como por ejemplo lo que estamos haciendo hoy día tú estás en México yo en chilito querido y estamos comunicados y todo el mundo nos está viendo maravilloso podemos tener contacto a través del mundo pero también las redes sociales han hecho cosas muy malas y esto esto por ejemplo hay cosas de las cuales que son que tú te escudas en un seudónimo te escudas en una máscara y puedes decir lo que se te vale el traste entonces yo la verdad y no hay límite porque tú te puedes meter a la red social del presidente de Estados Unidos y decirle cualquier cosa y si el presidente en ese día como Donald Trump lo leía capaz que hasta te contestara te contestó el presidente de Estados Unidos a ti que estabas metido en un computador pum mandando mierda todos los días y la arruinaste el día de esa persona y te contestó o sea imagínate claro aquí ocurre un fenómeno que es el que tú no puedes caminar por una vereda distinta yo salí por fea de que me parieron porque mi mamá me decía hija por favor no opine porque usted pensamiento ha hablado siempre tuve problemas por decir lo que yo pensaba y lo que sentía y hasta la altura de mi vida a los 73 años tú crees que tengo algún temor no tengo ningún temor porque tengo mis manos buenas mis pies buenos todavía y mi cabeza buena y si tengo que salir a vender a la feria vendo en la feria y te puedo asegurar que me va a ir la raja porque las verduras las voy a vender cantando bueno te lo juro el tiro canto las verduras las buenas lechugas las papas lindas las cebollas blancas lo que queráis pero no me dan a doblar la mano bueno yo ahí estoy mal yo estoy mal porque no puedo vender las lechugas cantando entonces yo me he quedado sin pegar muchas veces papá y para eso estamos los seres humanos para reinventarnos para volver a crecer de nuevo para hacer otras cosas pero bueno te pregunto esto porque si tuvieras por ejemplo hoy día tenemos serios problemas con hay lugares en que prácticamente la policía no puede entrar entonces mi pregunta que yo te hago cuando el gobierno actual dice que nosotros en estos dos años estamos mejor que dos años antes ¿qué pasa? ¿qué pasa? es que a cualquier persona en la calle uno le sale y le pregunta si estamos mejor que hace dos años y te va a decir que no lo que pasa es que si todos nos ponemos a decir que estamos mejor que dos años estamos mejor que hace dos años estamos mejor que hace dos años miente tanto y queda o sea es una forma de decir tanto una mentira que al final del día hay gente que se convence y que ah sí en realidad estamos mejor que hace dos años y estamos mejor que hace dos años bueno el partido comunista tiene una frase miente miente que algo queda entonces hoy día sale unos taxistas en todo el derecho del mundo que son colectiveros tan desesperados por el asunto de la benzina porque la benzina ya llegó a 1400 ¿no? si no me equivoco a 1400 el litro ¿cuánto subió? alguien que nos ayude ahí en estos dos años ¿cuánto subió la benzina? en estos dos años te lo vamos a averiguar al tiro ¿cuánto subió la benzina? bueno ahí quiero ver quiero ver la relación de que Chile estalló por 30 pesos pero nos vamos a dar cuenta que llevamos bastante más que 30 pesos en la benzina y la benzina influye en todo influye en el IPC influye en absolutamente son la benzina y son las papas en todo en las papas en el pan en la harina en el azúcar en el aceite en todo y tiene que transportarlo pues yo tenía un café con ser que la Raquel me preguntaba la Raquel hacía el papel de inocento por no ser tonta entonces yo le decía oye ha subido la benzina pero como me decía ella y a quien le importa la benzina pero momentito me le decía yo como que no hay un meme hay un meme muy bueno un meme muy bueno que yo me reía que que le se lo se lo se lo ponía a un ministro que decía da lo mismo da lo mismo que subió ahí está no pero eso va a ser la subida de ahora de 28 pesos ahora va a subir ahora dos años cuánto ha subido de dos años atrás que pongan valor benzina hace dos años valor benzina ahora había este meme que decía a mí me da lo mismo que suba la benzina total yo siempre he hecho 20 lucas como dijo el ministro de economía para qué nos preocupaba la subida del dólar si nosotros no usamos dólar no usamos peso no entendíamos dónde iba la mina lo que usted estaba diciendo a los taxistas suben la benzina salieron a reclamar en forma pacífica personas grandes no eran jóvenes todos eran pocos los jóvenes que estaban reclamando de los taxistas eran gente grande aparecieron tres cuatro cabros van a gritarle la vida a los taxistas a provocar porque esa gente no tiene derecho a reclamar si lo están haciendo de forma pacífica casi los mataron a los cabros les sacaron la cresta entre todos entonces mañana va a salir que los taxistas tienen la culpa y los taxistas eran eran en la mayoría eran gente mayor o sea eran adultos adultos más adultos ahí está además es un gremio que le ha tocado muy duro porque no es solo la subida del combustible piensa que ellos también han tenido que lidiar con un cambio generacional en donde se les metió Uber y se les metieron todas las plataformas todas las apps de transporte en donde el taxi azul con o sea el negro con amarillo ya no no es lo mismo porque hay una serie de otros mercados mucho más grandes entonces le ha tocado duro y reinventarse a esa edad y partir de cero sobre todo si ya el taxi lo están pagando no es fácil entonces los taxistas es un gremio que no le ha pasado bien imagínate tú que los taxistas han tenido muchos que dejar su pega en la noche el taxista no quiere salir a taxear ni el colectivero hasta una hora tiene temor tiene temor que le maten lo maten le quiten el taxi porque si te quitan el taxi volvemos al problema al problema de la seguridad que yo creo que es el problema básico que tenemos que si no hay seguridad no hay nada o sea no podemos preocuparnos de todo 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 es importante la salud la FP las pensiones pero no sacamos nada con tener salud si nos van a matar no sacamos nada con tener pensiones si no vamos a llegar a viejos no sacamos nada con tener una buena economía si no vamos a poder abrir el negocio Cristian hay miles de niños sin asistir al colegio miles después no tuvieron matrícula y sabes por qué no tuvieron matrícula muchos de esos niños no tienen acceso al colegio porque es tanta la invasión que tenemos de extranjeros es tan espantoso que se les está dando preferencia y hay miles de niños no uno ni dos miles de niños que no pueden entrar al colegio no pueden entrar oye llegaron al gobierno con una calidad de educación mejor porque la educación era mala para ellos pero no la gente no puede esperar han muerto cientos de personas esperando que los atiendan en los hospitales entonces pero estamos mejor estamos mejor estamos mejor ya como mira te voy a hacer unas preguntas te voy a poner a personas que tú me vas a decir en dos palabritas ¿qué piensas? si tuvieran que ser candidatos a la presidencia Rodolfo Carter me gusta así de corto ah pero me dijiste dos palabras me gusta me gusta poquitito chiquitito yo soy soy obediente soy obediente soy obediente creo que es innovador es innovador en las soluciones Pancho no sé si ahora todavía no sé si ahora ya Pancho Pancho es mi candidato presidencial pero en unos 20 años más o 15 años más lo amo y también lo amo pero mal o sea Pancho además me gusta porque hay muchos políticos que dicen no yo no quiero ser presidente y Pancho dice sí yo quiero ser presidente me encanta eso Alex Axel Kaiser Axel Kaiser es alguien que fíjate soy muy fan de él porque leí muchos de sus libros y un día me junté con él le escribí por Instagram para juntarme en un en un café no sé si Chile está listo para él como presidente y además él todavía no quiere va su hermano pero pero creo que es alguien que puede ayudarnos con las soluciones económicas que necesita el país hoy en día ya a mí me gusta ese niño lo encuentro lo encuentro muy inteligente sí el nombre pero 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 es difícil es difícil que sea que sea presidente si no ha pasado por otro cargo antes si no no ha sido ministro si no ha sido diputado senador pero creo que obviamente además es brillante y yo creo que si alguien nos puede sacar de bueno tenemos un presidente que no fue universitario que le fue mal en la prueba que tuvo un montón de veces el presidente de la república tiene altas condiciones que otro fue diputado oye tenemos quién más a la tiene Marinovic me gusta me gusta pero no sé si está muy alejada del centro y Chile es un país que dudo que vuelva a ir a un extremo muy pronto yo creo que necesitamos una solución un poquito más de centro, creo A ver, un momentito yo creo que Chile hoy día necesita un presidente si es hombre, con los huevos bien puestos en los calzoncillos y que corte el queque como lo cortó Milley y como lo cortó y si es mujer que tenga también los ovarios bien puestos claro, porque aquí se termina esta cuestión creo que Chile Chile en la política antigua de la vuelta a la democracia, la variación del péndulo entre derecha y izquierda era chiquitita y el país se mantenía bien, lo que pasa es que ahora nos vino muy a un extremo muy nos vamos a ir al otro ten cuidado y creo que la vuelta al otro extremo podría ser peligrosa, creo en mi humilde opinión y ojalá ojalá que la vuelta sea para el otro lado la teraparina ya, dijiste que no Evelyn Matei Evelyn Evelyn Matei a mí a mí me gusta mucho yo la conozco he hecho muchas cosas con con ella es difícil estar en campaña tantos tanto tiempo ese es mi único temor que ojalá aguante ¿te gusta como como presidente de la república? ¿cómo? ¿te gusta como presidente de la república? no sé creo que es una una tremenda alcaldesa ha hecho cosas maravillosas pero no sé qué es lo que tiene pensado hacer como como presidenta porque todavía no no estamos en campaña entonces creo que que faltan cada cada candidato y eso es lo lindo de los periodos de campaña uno tiene que ver qué es lo que cada candidato tiene para ofrecer mira los candidatos que te voy a seguir poniendo que me quedan dos Daniel Jadwe no cero cero posibilidad cero posibilidad cero estamos hablando del péndulo y ese ese lado del péndulo no funciona Camila Vallejo no cero cero posibilidad cero seguimos en lo mismo tenemos que salir donde estamos es que esos son los candidatos esos son los candidatos que podrían ser ellos van a poner toda la caña en la parrilla y aquí hay que poner toda la caña en la parrilla aquí tenemos que dejar de tener el temor de un focaje en un rincón el qué en un rincón ya eso es tu opción no, no, no te digo te falta dentro de las opciones falta dentro de las opciones también no la había puesto fíjate no había puesto a la Jimena Jimena Risco la voy a poner pero yo creo yo creo que que también hay hay candidatos que yo creo que en Chile podría pasar algo que pueda haber un candidato que sorprenda lo mismo que pasó con Boric cuando cuando te acordáis que que la elección que la elección todos creen que la VIN iba a ser el candidato la VIN la VIN la VIN la VIN estuvo mucho tiempo se desinfló vino vino la vino Sichel bueno primero la primaria después tuvimos Sichel con Yana Proboste con Casti con Boric y apareció Boric de la nada que nadie esperaba que llegara Boric yo creo que también puede pasar algo que que aparezca alguien que nadie se espera creo bueno es de esperar porque lo que queremos nosotros los chilenos que vivimos en este país que compramos el pan en este país compramos la benzina en este país el aceite el azúcar el arroz la harina que se pagan los colegios y todo queremos que este país crezca queremos que este país vuelva a tener vuelva a ser lo que hasta antes del asalto que fue en el en el 19 eso fue y antes del crecimiento Pati yo creo que lo más importante es vivir en un país seguro si lo que más necesitamos la economía hay que arreglar y todo esto es importante pero lo primero es la seguridad que la que las mujeres hombres niños adultos mayores se sientan seguros de poder salir a la calle a la calle a ir a la feria ir a la feria pero si hay niños que han muerto oye una cantidad de enormes niños dos años que han muerto por balas de locos que se han agarrado a balazos en las ferias en los lugares donde vendían juguetes han muerto niños y nadie dice nada no hay un detenido si es que hay si es que hay uno y por último mira lo que pasó en la quinta región mira lo que pasó en la quinta región eso fue armado esa quema esa asesinada de personas dolorosas en la forma en la forma en la forma como se quemó no hay un detenido no hay un sospechoso necesitamos un presidente con pantalones amigo quien quiere que le digas cristian un abrazo te queremos me alegro de tu éxito porque te lo mereces plenamente han logrado lo que no han logrado muchos de este país que se jactan de ser buenos actores y ahí están los hueones en un sushi en una hueva haciendo teatro con dos personas un abrazo te queremos y cuide mucho que voy a cobrar la palabra de lo que tú le ofreciste a nuestra gente yo como dijo MacArthur me voy pero volveré yo me fui el año 98 de Chile y siempre estuve conectado a mi país yo voy a ir constantemente a Chile y en uno de esos viajes le vamos a dar el premio a una de las personas que se suscribió a tu canal y la vamos a llevar a volar para a través de ella darle un regalo a mi madre en el cielo fantástico que conoce tu madre y tuve el placer una hermosa mujer un besito cuídese mucho muchas gracias y no siga solito ya por favor ya gracias gracias ya 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 encantador gracias por estar con nosotros por haber contestado a todas las preguntas que a lo mejor algunas no son tan agradables para él pero es una bellísima persona ustedes han tenido un regalito y de igual que ayer hemos tenido buenos invitados ya muy buenos invitados cabros vamos a dar las gracias a la Mónica por las donaciones a Uviergo mira Uviergo mira que acabas que ha dicho Uviergo Jin Jinger ¿cómo se pronuncia? Jinjer 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 Jin muchas gracias déjenme saludar gracias chiquillos con las donaciones ya pues claro son más apretados que puta que son apretados me voy no voy a venir más si no no caes en una moneda no vuelvo más oiga ya pues vamos con las donaciones pues si no yo en un mes más estoy me dedico a lo mío a mi monólogo al canto y cierro esta coche listo saludos Gisela Coquis Perú ella te vino a ver a a la hotel te vino a ver de Perú qué lindo déjame que te cuente el Imeña déjame que te diga la gloria Chauca Ganda amo Perú me encanta Maya Herrera Angélica Ortega de Inglaterra Cristóbal Barra Cecilia Ramírez un abrazo grande chiquillos cuídense mucho y les recuerdo que el día viernes 12 de abril voy a estar ahora rueguito en Antofagasta Casino en Joy 20 horas con el monólogo Momia y qué jueves 18 de abril Arica Casino de Arica voy a estar a las 20 horas con el monólogo Momia y qué viernes 19 de abril voy a estar en Talca Casino de Talca a las 21 horas con el monólogo Momia y qué pero el domingo 5 de mayo no voy a estar con la Momia voy a estar yo la maní Maldonado cantando los mejores boleros de la historia para que usted recuerde su pasado su presente lo que usted quiera lo que usted quiera vaya a pasarlo muy bien al Casino en Joy de Villa del Mar a las 20 horas los boleros no han muerto con Patricio Maldonado las entradas dónde se compran Ticket Plus nos vemos si así la vida lo permite hasta la próxima semana el próximo lunes mañana es recuento de la semana un besito y la próxima semana tenemos muchas novedades y no se olviden un momentito un momentito sigan suscribiéndose porque entre más suscriptores vamos a hacer concurso estamos partiendo con las carteras ya Cristian ofreció un viaje en helicóptero por Santiago y es probable que tengamos otros regalitos para el Día de la Madre un besito nos vemos hasta el lunes que lo pasen bien cuídense chau 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 chau